J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Marcos Marcelino Marcos Marcelino Marcos Marcelino J de J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver De nuevo el molleto Pipe en el de México